¿Cuándo se abrí esa puerta, boludo? Estoy saliendo del punto, anciano. Nunca, ni se escuchó abrirse esa puerta, chabón. Vamos a buscar, ¿qué puedes, cabrón? Miralo. ¿Sabes qué hace con esto? Me está bailando, boludo. Ni sé en qué parte el mapa está, boludo. No puedo comer ni gas, boludo. Concha, mamá. ¿Qué pasa? No hay nada de aquí. No tengo nada de aquí. No hay nada de aquí. No hay nada de aquí. Pobre tipo la verdad Si bro, cayó en el puto y se le equivocaba Si, tipo cayó equivocándose Ahí arriba Si, si, si lo vi Sigue con la Valladn No, ¿no? No hay nada, ¿verdad? ¿Están por acá abajo, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? ¡Qué grande que es este tipo, boludo! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Este tipo es un hijo de puta, boludo! ¡Es el sujeto, boludo! ¡Este es el sujeto, boludo! ¡Es el tipo, boludo! ¡Es el Ashen One, boludo! ¡Avo! ¿Qué es este tipo? ¡Puede puta, boludo! ¡Che! ¡Avo! ¡No! ¡Ya está, boludo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Te das cuenta que ganamos nosotros? Si no hubiese sido con nosotros ¿Por qué? ¡Yo me tomo un vaso de agua, boludo! ¡Es Kainak, boludo! ¡Faa! ¡Mirá Park! Lo que jugué es a mina, boludo ¡Qué chabón forro este, eh!